Oh, 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 oh Que ironía de la vida El amor que duele noche y día Que te alegra en abundancia O te quiebra del dolor Dolor Ahora que no vas a andar conmigo, ahora que solo seré tu amigo Ilumina la distancia, ilumíname el dolor Oh, cómo olvidar, cómo regresar, qué ironía del amor Oh, qué ironía si es la vida inundada de dolor El amor glorificó, el amor nos arrancó Tantas risas, tanto llanto, que le lloro, que le canto, que nos va a matar Qué ironía, qué manera de llorar por un amor Y en mis tristes manos guardo el vacío de tu olor Y tan solo espero ya, mi amor, amanecer Como el cielo y el infierno Tu amor que hiere y que es muy tierno Estoy tan lleno de tu vida y vacío de tu amor Y es que es absurdo estando enamorados Qué triste amor estar así de separados Y perdona la insistencia, pero muero del dolor Oh, cómo olvidar, cómo regresar, qué ironía del amor Qué ironía si es la vida inundada de amor El amor glorificó, el amor nos condenó Uno ama pa' estar vivo y uno muere en el vacío En las guerras del amor En las guerras del amor, qué ironía Qué manera de quebrar ese amor Y en mis tristes manos guardo el vacío de tu olor Y solo espero ya, mi amor Y solo espero ya, mi amor Amanecer Guardas el secreto del amor Sigo en la esperanza Sigo yo abrazando la esperanza Abrazando la demencia Qué ironía de la vida Amanecer ¿Cuál es el secreto del amor? Sigo en la esperanza ¿O será pura demencia? ¿Qué le voy a hacer? ¿Cuál es el secreto del amor?